Música Están preguntando ¿Quién es conforme con el grupo interdisciplinar en la UFTC? Dicho grupo está encargado de realizar la inclusión de la dimensión ambiental en la UFTC. Inicialmente está direccionado a la dimensión de docencia en cuanto realizará la exploración, descripción, análisis y traspación y propuesta para abordar el campo ambiental en los programas de pregrado de la universidad. El propósito es crear espacios para fomentar el pensamiento regresivo de los estudiantes, futuros egresados de nuestra alma mater quienes desde el desempeño laboral tomarán decisiones en un mundo socialmente complejo y un planeta ambientalmente frágil. Dentro de las discusiones, cuestionamientos y sugerencias que han precedido la conformación del grupo interdisciplinar en vicerrectoría y consejo académico se encuentran la universidad reconoce la responsabilidad social en la formación de profesionales y su incidencia en el entorno. Es pertinente la construcción de la propuesta de la ida en el currículo de pregrado entre las orientaciones de ética, filosofía y política misionaria. Da razón que existen esfuerzos a nivel de algunas propuestas académicas de incluir a nivel de asignaturas en el ámbito ambiental y que en el área general se ha implementado la cátedra de la universidad y el entorno. Pero indican además que no existe una evaluación o evaluación de su incidencia. Además se observa que la proyección de lo educativo en lo ambiental se hace desde la visión disciplinar con falta de reflexión crítica de las afecciones y aportes de lo ambiental desde la perspectiva de las disciplinas. La investigación en el campo ambiental se ha realizado en la mayoría de los casos desde la individualidad y la especificidad y son escasas las propuestas investigativas interdisciplinares que se requieren para abordar la complejidad de los problemas ambientales. Bajo estas consideraciones desde la vicerectoria académica se adelantó el proceso de legitimización de la inclusión de la dimensión ambiental en la UTC a través de consideración en el plan de desarrollo 2015-2018. Así el consejo académico aprobó la creación del grupo interdisciplinar para estudiar la viabilidad de la vida en los programas curriculares de pregrado designando una comisión para su seguimiento integrada por los decanos de educación ciencias ingeniería y economía del representante estudiantil y la coordinadora del CIC dicha comisión en reunión realizada el 26 de enero de 2016 recibe un grupo interdisciplinar estudiantes docentes y administrativos quienes deben prosucir un documento de propuesta curricular para pregrado destinado a espacios en los que se brinde posibilidad a los estudiantes de abordar el saber ambiental. la propuesta tendrá incidencia en la orientación de criterios del consejo académico en la próxima revisión de área y reforma en programas curriculares de pregrado se pretende incidir principalmente en el área general y en orientaciones a los planes académicos de los diferentes programas contenidos programáticos de asignaturas líneas de investigación y procesos de excesión de manera rápida les voy a comentar quienes están integrando este grupo tenemos al profesor Francisco Díaz Márquez licenciado social experto en territorio al profesor Carlos Delgado del programa de economía experto en conflicto al profesor Leonel Vega Pérez programa de derechos y ciencias sociales experto en derecho ambiental al profesor Danilo Rodríguez licenciado en sociales experto en geografía al profesor Héctor Fonseca de ingeniería geológica representante de las seccionales ante el grupo al profesor Néstor Pachón licenciado en ciencias naturales y educación ambiental representante de la UPC ante el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible al profesor Juan Alonso Neira programa de economía experto en desarrollo sostenible al profesor Rafael Puitrago licenciado en música experto en educación a la profesora Juanla Rodríguez colombinadora del SIC al profesor Nelson Aranguria programa de biología experto en ecología y obviamente acompañando este proceso al doctor Hugo Alfonso Rojas Armiento Provisorector Académico y a la profesora Yamile Pedraza Jiménez quien es la investigadora que coordina y direcciona esta propuesta el grupo ha iniciado su proceso a partir del segundo semestre de 2016 y entre sus actividades iniciales se encuentran primero realizar un diagnóstico sobre lo que hay cómo se hace y qué se propone por esta razón a cada programa ha llegado un cuestionario que se anexó a los componentes solicitados por la oficina de coordinación y de acreditación y cabe aclarar en esta oportunidad que la intencionalidad de hecho cuestionarios es netamente exploratoria y prospectiva porque permitirá proyectar la conformación ambiental en la UPTC la segunda actividad que adelanta el grupo interdisciplinar está relacionado con construir un pensamiento ambiental bajo un marco conceptual unificado para la UPTC digamos una identidad con unos principios creyentes en la formación ambiental de nuestros estudiantes para lograr dicho propósito se han iniciado al interior del grupo interdisciplinar reflexiones sobre las diferentes perspectivas enfoques o visiones con las que se estudian las relaciones vínculos o interdependencias del humano lo social con lo natural una de las perspectivas que ha ido configurando en América Latina que busca una identidad regional es el buen vivir y para hablar sobre este tema nos acompaña hoy nuestro invitado especial el doctor Marco Raúl de Nia Jiménez a quien damos la bienvenida agradecemos su presencia y voluntad de contribuir a la discusión del papel que juegan las universidades para asumir un real compromiso ambiental el doctor Marco Raúl Mejía ha sido asesor pedagógico coordinador del equipo técnico en la ciudad de programas fondas el licenciado filosofía y letras de la Universidad de Jaraliana de Bogotá realizó una maestría en educación y desarrollo y el doctor del proyecto interdisciplinar de investigación educativa en Chile tiene una amplia trayectoria experiencia en el trabajo educativo con sectores populares imaginados así como en el fortalecimiento de proyectos educativos no institucionales ha trabajado con la ONG Planeta Paz en el centro de investigación y educación popular SINEP y el programa de paz y desarrollo en el Magdalena medio asimismo trabajó en la consultoría de la presidencia de la República Ministerio de Educación Nacional para el programa Escuela y Comunidad Sectores Marginales Subbanos seguidor y coordinador de la tradición de las catalogías críticas latinoamericanas y alumno de Pablo Freire desde esta perspectiva ha desarrollado propuestas metodológicas en los ámbitos educativos formales no formales e informales que hoy son recogidas en los procesos de transformación de ellos en América Latina su análisis crítico de los procesos de globalización capitalista en marcha lo ha llevado a realizar propuestas de transformación educativa desde la perspectiva de negociación cultural concepto que relaboró la idea de diálogo de saberes freindiana que es tomada como eje central de su producción y su propuesta de educación que ha venido alimentando el movimiento pedagógico desarrollado en Colombia y en otros países del continente entonces pues sin más demoras vamos a tratar de hacer toda una construcción todo un diálogo que seguramente será fundamental para nuestra universidad recibamos por favor con un fuerte aplauso al doctor Miguel buenos días buenos días yo quiero agradecer la invitación para venir a compartir estas reflexiones en un tema que he construido más desde la educación y en ese sentido muestra en el desarrollo del tema un perfil desde ahí porque es un tema en el que creo que hoy no podemos hablar en este tema de experticias en América Latina porque es un tema que tiene una larga tradición porque viene de lo que llaman la tradición de los pueblos de la Villayala pero que apenas los que somos de la otra tradición occidental somos de la tradición mestiza del pensamiento mestizo del pensamiento más eurocéntrico apenas estamos aprendiendo esto del buen vivir del vivir fiel y en ese sentido somos apenas unos iniciados en la reflexión de estos temas y yo me encuentro un poco con el tema a partir de los desarrollos del programa ONDAS cuando iniciamos con Bolivia un proceso de formación para el currículo boliviano sobre la investigación como estrategia pedagógica y ahí nos encontramos que esa propuesta que algunos y algunas de ustedes conocen del programa ONDAS la investigación como estrategia pedagógica que ha sido una larga discusión sobre cómo podemos formar para este tiempo a los niños y a las niñas en capacidades sino en competencias y formar un pensamiento crítico de este tiempo el desarrollo de esa propuesta que hoy sigue en el país ha significado una discusión muy fuerte sobre si el niño la niña y el joven pueden investigar y si los maestros y las maestras pueden investigar desde luego que como estuve en el equipo coordinador para hacer el diseño pedagógico de esa propuesta respondo a las dos cosas que sí y en alguna medida cuando me encuentro con el buen vivir en la experiencia boliviana aprendo mucho aprendo en el sentido freiriano de que quien enseña siempre aprenda y no hay quien no aprende que no esté enseñando en ese diálogo de saberes he ido realizando una reflexión que ha ido acompañando diferentes discusiones en ese marco entonces encontrarán mis limitaciones con el tema en el sentido de que no soy originario del tema he ido desde las culturas mestizas y desde culturas más eurocéntricas a indagar en el tema pero también en el sentido de que es un tema en el que apenas nos iniciamos en la reflexión y en ese sentido lo que comparte uno es con una cierta humildad y sencillez lo que uno ha venido aprendiendo de estos pueblos originarios que durante mucho tiempo parecía que no tenían nada que enseñarnos y en este tiempo nos salen con una enseñanza de este tipo que es un poco lo que quiero compartirles en ese sentido son palabras de iniciado sobre el tema que intenta compartir con ustedes para que entre todas y todos vamos construyendo este tema en construcción yo quisiera trabajar seis elementos esta mañana lo primero es que quisiera contarles muy rápidamente que es eso del buen vivir vivir bien cual es su origen en una serie de tradiciones y también ver cómo se produce su emergencia su emergencia en la en la en la en la vida en la vida de lo que sería la 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 naciones latinoamericanas del siglo XXI que es una emergencia del siglo XXI en las especificidades latinoamericanas el segundo punto que quisiera trabajar es de qué se trata el el buen vivir y cuáles serían sus principios el tercer punto cómo el buen vivir no es la buena vida que ignesiana ni es la buena vida de la idea económica del del estado bienestar en cuarto momento quisiera desarrollar una de una serie de tensiones sobre qué significa el buen vivir para romper las dicotomías sobre las cuales ha sido construido el pensamiento occidental y cuatro tensiones creo que desarrollaremos una por problemas de tiempo si logro correr un poco más hay una primera tensión que es muy fuerte la tensión entre lo humano y la naturaleza la segunda tensión que un poco resuelve la idea del buen vivir es la tensión entre lo universo lo universal y lo pluriverso la tercera tensión es la tensión entre saber y conocimiento y la cuarta tensión es la tensión entre mundo del sur mundo del norte mundo del sur mundo del norte desarrollaré una si el tiempo me da buscaré desarrollar más que nos permita entrar a eso en quinto el quinto elemento es que visto esas tensiones quisiera plantear los sentidos políticos del buen vivir hoy como está enraizado en una búsqueda profunda no desarrollaré porque el tiempo nos da pero creo que realmente los tiempos del posacuerdo van a ser muy fructíferos si somos capaces de recuperar el buen vivir como un horizonte para trabajar todos estos asuntos que están en el acuerdo que se ha logrado en este país de la negociación y que es muy fructífero en el sentido de que nos puede mostrar muchos caminos para resolver estos asuntos desde los movimientos sociales desde las organizaciones sociales y el sexto punto quisiera plantear cómo se alinea cuáles son las implicaciones del buen vivir para un pensamiento universitario en el presente qué elementos del buen vivir nos ayudaría a una reflexión de otro tipo en lo que yo caracterizo como la crisis de la universidad cómo el buen vivir se nos presenta como una posibilidad para desarrollar esos elementos el 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 pido excusas por la presentación tenía una presentación pero me di cuenta que ando sin memoria y ayer en las carreras no sé dónde la dejé y yo soy especialista en dejar las cosas por ahí tiradas entonces mis excusas que hubiera podido tener una presentación pero se las puedo enviar para que de todas maneras están los textos escritos pero también entonces vámonos con el punto ¿qué es esto del buen vivir? el el buen vivir o vivir bien aparece como una una explicación de las cosmogonías que se mueven en muchos de nuestros pueblos originarios es decir es una explicación del mundo en la cual nuestros pueblos originarios dan cuenta de cómo funciona el mundo explican el mundo es decir como así uno tiene una visión que dice aquí tenemos la cosmovisión marxista aquí tenemos la cosmovisión capitalista aquí curiosamente nos encontramos que nuestros pueblos originarios y cuando decimos pueblos originarios quiero insistir en eso que a veces se nos olvida y es que antes de que esto se llamaba América se llamara América esto lo llamaban quienes vivían acá Abiyayala y Abiyayala es el nombre que tenía este largo continente antes de que llegaran antes de que llegaran los españoles y lo bautizaran con el nombre de América entonces digamos que el buen vivir es una manera de entender y explicar el mundo y su funcionamiento desde diferentes pensamientos de Abiyayala es decir de los grupos originarios que existían que existían en nuestros territorios antes de que llegara la colonización europea por eso uno encuentra hoy yo tengo algún texto donde ya tengo 20 tradiciones de Abiyayala que va uno recogiendo a medida que conversa con los grupos la última que me conté es la del mundo mapuche conversando el año pasado con unos mapuches en Chile me explicaban cual era la idea esa idea que existía en todos los pueblos que explicaba el mundo la menciono rápidamente porque no tiene mucho sentido pero es importante que ustedes sepan que existe y que se puede ir a cada una de esas tradiciones para ver la fundamentación de ellas en el mundo quechua es suma causai el suma causais es la vida única y vida en plenitud es decir no hay sino una vida y es una vida en plenitud en el mundo aymara es el mundo que correspondería al mundo andino sobre el altiplano boliviano peruano y que alcanza a entrar aparte de Argentina la palabra con que ellos lo denominan es suma carmaña y suma carmaña es el bienestar de la fuerza es interesante que estas traducciones cuando uno disfrute con ellos ellos siempre le están colocando y le están agregando y le dicen le falta usted cuando hace la traducción está haciendo la traducción pero usted usted está tratando de leer desde su categoría claro pues de todas maneras uno lee desde el mundo de uno pero lo interesante es que encuentran unas maneras de contar en el mundo cuna la palabra se llama baló guagua y baló guagua es la unidad de la naturaleza en el mundo guaraní es ñandereco ñandereco es una vida armoniosa en el idioma maya de Chiapas es lequil kuslay y para ellos es la vida plena de todos en mapuche es quimamogén que es el equilibrio de la madre tierra entonces digamos que cuando hablamos del buen vivir nos referimos a una manera de entender la vida de explicar la vida en una serie de tradiciones de estos pueblos cuando cuando emerge cuando se hace visible esto fue necesario que vinieran un tipo de gobiernos denominémoslos por ahora de origen popular porque por la crisis que tenemos de estos gobiernos en América Latina todavía vamos a tener que conversar mucho sobre esos asuntos pero en la experiencia de Bolivia nombran a compañero Noel Aguirre ministro de planeación y él lleva como gran propuesta hacer una planeación participativa cuando él va a las comunidades le dicen compañero Noel pero si usted es indígena y si tenemos un gobierno indígena ¿cómo vamos a recuperar la planeación participativa? para muchas y muchos de nosotros lo más progresista sería la planeación participativa pero a él le van a decir los compañeros indígenas compañero porque no hacemos organizemos si el gobierno es de nosotros organizémoslo desde la visión que nosotros tenemos del mundo entonces le dijeron nosotros no hacemos planeación participativa nosotros hacemos proyectos de vida o planes de vida y esos planes de vida están fundados en el buen vivir entonces planteamos el buen vivir miren lo interesante es entonces ellos le dijeron nosotros durante 500 años hemos vivido de esa manera de entender el mundo por eso no han acabado nuestra lengua por eso no han acabado nuestras costumbres por eso no han logrado derrotarnos en nuestros lenguajes en nuestras maneras de vivir en nuestras cosmogonías entonces el buen vivir ese buen vivir que había que había existido durante cientos de años y en algunos casos miles de años necesita de un evento político de este tiempo luego podremos hacer las valoraciones pero es ese gobierno el que dice entonces vamos a construir un proyecto entonces Bolivia decide construir un proyecto plurinacional y se da cuenta que son 36 naciones y que esas 36 naciones la mayoría de ellas están orientadas por el suma camaña y ese suma camaña entonces le va a hablar de la manera como se produce la unidad luego el asunto se riega políticamente se está haciendo la constitución del Ecuador y en la constitución del Ecuador entonces se incluye el buen vivir luego eso va a generar discusiones bien interesantes Alberto Acosta que es el que va a empujar en la constitución del Ecuador el buen vivir porque en la traducción los bolivianos dicen lo nuestro no es buen vivir lo nuestro es vivir bien el suma camaña es vivir bien es el suma causae el que dice buen vivir de ella comienza todos estos matices que va a necesitar de otras filigranas para entrar en ello pero lo interesante es que entonces Ecuador lo incluye en su constitución dice nuestro proyecto de país está orientado por el buen vivir y Bolivia comienza a decir nuestro proyecto de país está orientado por el suma calamaña y reorganizará toda la sociedad cuando ustedes toman por ejemplo la ley 070 de Bolivia cuando yo doy por ahí seminarios por aquí hay algunos que nos trabajaron trabajé en la maestría con algunos yo coloco a comparar la ley de educación de Bolivia con la ley de educación nuestra y otras leyes de educación de América Latina para que nos demos cuenta que uno construye la educación de acuerdo al proyecto de vida que tiene y al proyecto de país entonces en la ley 070 de Bolivia que se llama Abelino Ciñañi y Elizardo Pérez que son las dos personas que por primera vez construyeron una propuesta de educación indígena en América propia con características propias ellos van a desarrollar ese buen vivir consecuencias ya en las constituciones no dentro ahí pero por ejemplo aparece en Bolivia los derechos de la Pachamama es decir hay derechos de la madre tierra y entonces comienzan a considerar la madre tierra como un sistema vivo esto se presta para todo tipo de discusiones porque como vamos a ver luego nos muestra otra manera de organizar el mundo entonces digamos segundo punto que viene a ser eso eso del buen vivir y cuáles serían esos principios entonces digamos uno nos encontramos que en los territorios de la Ayayana existe una palabra en las respectivas lenguas que intenta explicar la unidad del mundo explica la unidad del mundo y cuando decimos que explica la unidad del mundo esa palabra es a la vez unidad del mundo y proyecto de vida a la vez que explica el mundo en unidad se convierte en proyecto de vida pero unidad del mundo proyecto de vida es ojo a esto es una explicación del mundo en la unidad de todos los mundos no hay mundos separados todos los mundos son unos entonces ellos ya cuando no entran las discusiones no va a poder existir producción sin saber y conocimiento no va a poder existir procesos de decisión de participación revuelve el mundo de la espiritualidad esto ha sido muy interesante cuando yo fui yo dirijo la coleccioncita esa donde está el librito del buen vivir y los editoriales que eran los gran los comités editoriales yo soy el editor pero el comité editorial que es bien de izquierda me llamó me dijo y esto que tiene que ver con la revolución y el cambio social en Colombia una cosa que habla de espiritualidad porque de todas maneras que comienza a romper de tal manera los paradigmas que al plantearme es la unidad de los mundos y es ningún mundo queda por fuera y esa unidad de los mundos va a plantearnos que el mundo está construido desde los principios de la complementariedad el mundo es un mundo construido en complementariedad y la unidad es la complementariedad de los múltiples mundos por eso para ellos se plantean que la separación que Occidente ha hecho de los mundos es falsa que es una división cuando uno conversa con ellos fuerte ellos le comienzan a decir a uno oiga ustedes ¿por qué separan los mundos? entonces hay un cuestionamiento a las dicotomías al pensamiento dicotónico y hay la búsqueda de la de la integralidad por eso hay cuatro principios para unir mundos primer principio la naturaleza es un ser vivo el principio que nos rige ahí de que la naturaleza es un ser vivo es que todo es cíclico pero cíclico en el sentido de la espiral es decir que el mundo se está rehaciendo permanentemente y que es por eso que la naturaleza la naturaleza no es algo allá inerte sino que es vivo esto por ejemplo a nivel de comprendido de la ciencia va a ser un replantamiento grandísimo muy cercano a elementos de la física cuántica el segundo principio es lo humano es parte de la naturaleza durante 500 años tanto en el pensamiento religioso nos han dicho el hombre el hombre porque no las mujeres las mujeres llegan tarde en occidente porque occidente es patriarcal occidente es patriarcal entonces cuando occidente habla de lo occidente nunca habló del humano habló siempre del hombre porque era el hombre de donde se explicaba del mundo porque la mujer en los sometimientos que tenía o sea la primera mujer el lenguaje de la ciencia es patriarcal la primera mujer en la historia de la ciencia en occidente es Madame Curie 1908 entonces hay que irle metiendo el pie a porque ese lenguaje no es solo patriarcal sino es un lenguaje que es antropocéntrico porque lo humano lo humano en la visión occidental va a ser el rey de la creación y la razón el humano es el que conoce los otros no conocen los otros no por eso ahí aparece un principio y ellos dicen todo es de par en par así como todo es cíclico es todo es de par en par que significa que todo es de par en par que los mundos se encuentran y se complementan tercer principio el saber y el conocimiento es de toda cultura en todas las culturas hay saberes y conocimientos y son ellos los que producen la explicación de los mundos y esa explicación de los mundos entonces nos lleva a un principio en el cual todo es uno y uno es todo el tercero primero la naturaleza segundo lo humano tercero saber y conocimiento ese saber y conocimiento todo es uno y uno es todo y el cuarto principio el de la explicidad es que esos tres principios anteriores deben construir la armonía y la armonía es la unidad pero es una armonía en donde todo es vida todo está vivo y como todo está vivo la armonía se produce en la reciprocidad y en la complementaridad entre los diferentes mundos tercer punto esta mirada del mundo lo más cercano que uno encuentra lo dirán los economistas pero la gente que viene trabajando estos elementos plantean que lo más cercano a esta mirada es lo que Keynes denominó la buena vida Keynes la buena vida para Keynes la buena vida en la idea del bienestar la buena vida estaría garantizada por el crecimiento económico y excitativo en la distribución de la riqueza de la riqueza él va a plantear en alguno de sus textos que hacia el año 2030 se va a llegar a un nivel de bienestar que le va a permitir a la gente disfrutar de la buena vida la buena vida para Keynes que también son menos horas de trabajo más tiempo con la familia más tiempo para disfrutar el arte la música y los amigos más tiempo para hacer deporte y la cultura y más tiempo para las actividades del espíritu y dice Keynes pero para llegar a esa buena vida significa no colocar el sentido de la economía solo en la acumulación si se sigue colocando el sentido de la vida en la acumulación seguiremos una carrera loca y él dice él dice hacia el 2030 por los modelos de crecimiento que tenemos es posible hacer una redistribución de la buena vida lo interesante es que este principio sigue estando fundado sobre el principio de la acumulación entonces digamos esos cuatro principios que he planteado nos llevan a la necesidad de conversar un poco con Occidente más estar en una universidad más estar en una facultad en donde trata de unir lo ambiental y los múltiples elementos ¿por qué? porque en el buen vivir en el vivir bien hay un profundo cuestionamiento al modelo de conocimiento occidental y entonces el primer gran cuestionamiento va a ser un cuestionamiento a la manera como Occidente separó lo humano y la naturaleza y construyó lo humano para controlar la naturaleza para dominar la naturaleza en todas las versiones tanto en la versión capitalista como en la versión marxista porque en alguna medida en la versión de Marx lo que hay es también la relación humano naturaleza mediado por el trabajo y esa mediación del trabajo es lo que hace lo humano por eso toda la teoría crítica del capital se va a hacer sobre el trabajo y el valor que se genera pero es en la transformación de la naturaleza entonces digamos que esa va a ser una de las características bien interesantes entonces un poco ya cuando se comienza a desarrollar un buen vivir y se piensan estos cuatro principios que les he mencionado se dice es necesario comenzar a discutirle a Occidente la manera como ha construido su previnencia miremos algunos elementos de como se produce la tensión entre lo humano y lo natural entendido por el entendido por lo que ha sido la cultura académica eurocéntrica y el planteamiento del buen vivir en Occidente en Occidente el mundo occidental está fundado sobre la razón y el individuo ahí podemos hacer grandes desarrollos pero básicamente esa razón es la razón de Descartes como la filosofía que va a impregnar el ejercicio del pensamiento científico y la razón como los ejercicios que se desarrollan para explicar el mundo desde la razón básicamente a través de las leyes de la física de los procesos matemáticos en el comienzo de Occidente y luego en las disciplinas que pudiéramos llamar sociales vamos a ver luego como se replantean va a ser la manera como la razón enuncia el mundo es decir es un mundo que se explica desde la razón pero para explicar ese mundo desde la razón es necesario hacer una separación sujeto objeto es decir el pensamiento racional entre comillas científico occidental está fundada sobre la separación sujeto-objeto y que hace la relación sujeto-objeto para construir conocimiento científico constituye un método un método que es el que saca al sujeto de su subjetividad y le garantiza encontrarse con la naturaleza por eso cuando Galileo va a hablar del método científico va a decir el método científico lo que hace es sacar las verdades que ya están dadas en la naturaleza después que se inveren la física mecánica va a decir lo que vemos no es la naturaleza en sí lo que vemos es la naturaleza sometida a nuestro método de observación pero son 400 años después entonces digamos digamos que este predominio de la razón y el individuo construye lo construye como ser superior es decir el humano se construye como ser superior a través del ejercicio de la razón y a través de un ejercicio de la razón que puede nombrar y transformar el mundo entonces se le da la misión de transformar el mundo ¿qué plantea el buen vivir frente a eso? el buen vivir va a decir la naturaleza es una y lo humano es parte de la naturaleza lo humano no está separado de la naturaleza en ese sentido lo humano no es más que un eslabón en la cadena de la vida no es el principal es simplemente un eslabón y es un eslabón que tiene vida y tiene una función en la naturaleza por ejemplo cuando uno ya trata como de entender mucho más uno llega a lugares en donde a uno le dicen la montaña está viva las piedras que están allá están vivas cuando explíqueme comienzan a explicar las funciones que cumplen en la unidad esas piedras como cumplen unas funciones en un mundo en el que la unidad del mundo tiene que ser explicado de otra manera entonces para ellos la integralidad tiene que ser explicada de manera si lo queremos el lenguaje nuestro tiene que ser explicado en forma sistémica por eso le va a dar va a dar la posibilidad de que el mundo y cuando yo hablo sistémico tengo que explicar que la naturaleza lo humano el saber el conocimiento y lo espiritual está en la unidad por eso ustedes han escuchado a nosotros nos parece a veces medio loco pero cuando dicen ahí no se puede hacer exploración porque ese es un sitio sagrado nuestro ahí están nuestras relaciones con lo espiritual es decir cuando el mundo se explica en forma integral el mundo se explica en forma integral ya no hay un predominio de uno de los lugares entonces digamos que esa va a ser la segunda diferencia sustancial entre el humano y la naturaleza para nosotros en occidente el ser humano se abroga el dominio y el control sobre los otros seres vivos por eso hemos llegado a negar formas de vida que no sean las muestras o sea si ustedes ven un poco el proyecto capitalista de desarrollo es un proyecto que en su deseo de acumulación ya esas son otras explicaciones lo único que hace es producir un control racional de la naturaleza la naturaleza debe ser controlada racionalmente y racionalmente en función de la economía pudiéramos hablar acá qué pasó con la crisis del petróleo pudiéramos una larga disertación como la crisis del petróleo se resuelve cuando se desarrolla una tecnología la del fracking que utiliza 700 químicos que hace unos daños profundos en la naturaleza que en las zonas de Estados Unidos donde están haciendo fracking no está saliendo ningún agua por las por las por la o cuando abro el lavamanos bueno sino que está saliendo fuego en algunos lugares de Estados Unidos es decir podríamos hablarte cantidad de ejemplos de esto que nos nos comienza a hablar de cómo vamos a resolver este asunto integral entonces digamos que el pensamiento eurocéntrico construyó no sólo ya esto que hablamos del sujeto sino que ahora va a al volver superior como superior la forma de la vida la de lo humano va a establecer sobre las otras formas de la vida sistemas de control racional y esos sistemas de control racional dependen con el ejemplo que les coloco depende de quién lo necesita si yo necesito bajar el petróleo de cierto ocho dólares y producirle una crisis a Rusia a Venezuela y a todo esto los bajo aún aunque mi tope de petróleo para producirlo por el crack está en 70 dólares entonces aparece un tipo de explotación entonces ¿qué propone ahí el buen vivir? a ver el buen vivir dice es necesario construir un sistema integral de relacionamiento que haga posible la existencia de los cuatro elementos de la naturaleza y la continuidad del mundo es decir no hay naturaleza sin humano no hay naturaleza de humano sin saber y conocimiento y no hay naturaleza humano saber y conocimiento sin lo espiritual y eso va a significar en alguna en alguna medida que la naturaleza no puede ser controlado por lo humano sino que la naturaleza tiene claves de comprensión de ella misma es decir el control de la naturaleza no se hace desde afuera es lo humano integrado al sistema lo que me da el sentido por ello lo mencionábamos al comienzo la pachamama es un ser vivo y la pachamama como ser vivo tiene otras dimensiones y otras características distintas a la vida humana que se hacen complementarias con lo humano y no puede ser simplemente lo humano colocándolo como la forma en la cual se va a dar ese control por eso en la visión occidental la naturaleza es controlada por lo humano pero y esto tiene que ver mucho con la universidad lo humano la descubre la descubre y la visibiliza con su razón entonces por eso toda la educación cada vez va hacia que la educación lo que tiene que formar es la cabeza y por eso cada vez más nuestra educación es una educación fundada en principios totalmente cognitivos yo lo que tengo que desarrollar es la mente yo acabo de llegar de un seminario mundial de reformas educativas y esa fue la gran discusión porque la OCTE la organización del comercio y el desarrollo económico nos está planteando un proyecto educativo desde el STEM y evalúan en las pruebas pisas el STEM el STEM es el acróstico en inglés de ciencias naturales tecnología ingeniería y matemáticas y leer y escribir para eso lo otro no importa por eso salió el currículo historia hoy en Chile está saliendo del currículo filosofía en algunos países está desapareciendo la educación física ¿por qué? porque la naturaleza es controlada por la razón humana y lo importante es la razón humana y con la razón humana yo formo la razón humana para que descubra la naturaleza la use la transforme pero es mi razón la que la organiza en el buen vivir lo humano es parte de un sistema relacional y complementario en donde el mundo es uno y no hay razón sin emoción no existe razón sin la capacidad de relacionarme con las otras maneras del mundo que están en mi vida esto es bien bonito porque en esa visión no hay mundo biológico no hay mundo filosófico no hay mundo social sino hay mundo complementario y ese mundo complementario va a construir la complementariedad como parte del proyecto entonces cuando hacemos proyectos educativos desde desde la mirada occidental hacemos STEM y el papá dice me están formando bien al muchachito en el STEM porque eso es lo que tiene que dar en las pruebas PISA y salen los resultados de las pruebas PISA y todos los periódicos del mundo comienzan a presionar pero nadie está discutiendo qué es lo que está pidiendo el STEM y entonces comenzamos a tener un ser humano un ser humano en donde lo que se le profundiza es el proceso racional Marta Nussbaum lo ha dicho estamos formando una generación orientados por el lucro en el cual terminando terminamos formando unos seres humanos que son macrocefálicos pero con unas dimensiones de lo afectivo de lo humano de lo espiritual totalmente perdidas porque lo que valora esta sociedad en función de la economía en función va a ser ese elemento por eso en occidente en occidente la naturaleza es para ser usada instrumentalmente por este que es el dueño de la razón o el rey de la creación lo miremos en la misión racional de la ciencia o en la razón religiosa en los dos el rey de la creación uno por vía de la razón y en el otro por delegación de la deidad pero en los dos es el humano es el humano la construcción humana va a ser la capacidad de usar instrumentalmente la naturaleza por eso en la visión del buen vivir nos vamos a encontrar con otra representación de lo humano y esa representación de lo humano nos muestra que hay múltiples formas de producir la vida por ejemplo yo he encontrado a medida que como iniciado me voy metiendo en estos elementos por ejemplo hay tradiciones de Abdiayala en donde los seres humanos tenemos en nosotros lo masculino y lo femenino o sea no somos masculinos o femeninos toda esta discusión que ha surgido acá sobre el sexo biológico y todo esto ellos ya lo tenían planteado y yo lo que encuentro es en la cultura la manera de ser feliz construyendo esas posibilidades de encuentro por eso para cerrar esta reflexión entre lo humano y la naturaleza nos encontramos que en occidente el paradigma del humano es antropocéntrico es decir el humano en las dos versiones como el que maneja el mundo cambia el mundo cambia la naturaleza desde la razón o rey de la creación porque me lo designó la deidad en cualquiera de las dos visiones la mirada del mundo es antropocéntrica y se organiza el mundo desde el antropocentrismo y digámoslo fuerte la ciencia occidental es fundamentalmente antropocéntrica en la mirada del buen vivir el mundo es biocéntrico biocéntrico en el sentido de que es la vida en sus múltiples manifestaciones donde una de ellas es lo humano y esa vida de lo humano significa que debe darle cabida en él a las múltiples formas de la vida usted ¿verdad? toda esta discusión que es bien interesante en occidente que sigue es puramente en occidente hoy tenemos que hay derechos de los animales hay ya una convención 2007 búsqueda de derechos de los animales Fernando Vallejo el escritor colombiano ha apoyado mucho eso de ir a la a la a la entonces digamos que estamos frente a dos maneras de entender el poder radicalmente distinto en una la naturaleza está para ser dominada en la otra nos construimos en el principio de complementariedad y corresponsabilidad y eso implica éticas totalmente distintas es decir no estamos solamente ante un planteamiento del humano y la naturaleza sino estamos frente a dos desplazamientos grandes uno hay una nueva geometría del poder que no es la manera como nos enseñaron el poder en las formas clásicas de la teoría jurídica en ese sentido vamos a tener que hacer muchas relaboraciones pero no es solo una relaboración del poder sino una nueva comprensión de lo humano y derivado de una nueva comprensión de lo humano una nueva ética una nueva ética que se funda sobre unos nuevos principios que no son solo racionales y que no son solo humanos comenzamos a tener una derivado de una explicación biocéntrica del mundo comenzamos a tener las implicaciones de una ética si ustedes ven el viejo principio ecología economía nos hablan de loicos que es loicos el hogar y tal vez eso fue lo que se nos olvidó se nos olvidó de loicos se nos olvidó de loicos en el sentido de que vivimos en la dirección que habitamos en la casa que habitamos pero vivimos en el departamento en el país en la nación en el planeta tierra y en el universo y eso significa una relación distinta voy a correr un poquito entonces no voy a trabajar lo universal y lo pluriverso ni las relaciones de saber y el conocimiento para ir un poco hacia las implicaciones de esto eh ¿cuáles son las implicaciones primero políticas de pensar desde el buen vivir? lo primero es que significa un nuevo fundamento de la ética y un nuevo fundamento de la ética y una ética que pudiéramos hablar una ética cósmica es decir yo me explico en el universo yo no soy el rey del universo y si yo me explico en el universo mi acción política derivado de esa ética va a estar fundada sobre otros principios no solo racionales que van a tener que ver con la emoción que van a tener que ver con lo espiritual que van a tener que ver con la manera como yo me relaciono con esa integralidad segunda consecuencia política se replantea la idea de desarrollo se replantea la idea de desarrollo en cuanto la idea de desarrollo aparece aparece con una historia nos invito un poco a que miremos Arturo Escobar los textos de Arturo Escobar sobre el origen del desarrollo en donde Arturo Escobar muestra como la idea de desarrollo en alguna medida lo que organiza es una economía para una manera de acumulación que le sirve a unos no a todos y a todas la tercera consecuencia política es que si yo asumo el buen vivir el vivir bien en el sentido este que hemos comenzado a plantear es necesario construir un nuevo contrato social ¿y qué significa un nuevo contrato social? no es lo mismo un contrato social donde el fundamento sea el control de la naturaleza por parte de la razón y la ciencia a un lugar en donde la ciencia se hace complementaria al proyecto del humano eso significa que tenemos que construir la sociedad sobre otros principios y cuando decimos otros principios nos tenemos que plantear entonces la solidaridad y la corresponsabilidad no es solo entre humanos es con los diferentes elementos que garantizan la existencia de ese vivir bien dice por ahí en un texto un autor boliviano dice nadie en la comunidad puede estar bien si alguien de la comunidad está más es decir hay una corresponsabilidad en la comunidad por eso el buen vivir tiene un fundamento en la comunidad por eso cuando hablamos de un nuevo contrato social es muy interesante porque hoy las teorías más desarrolladas críticas y tradicionales al interior del capitalismo y al interior de muchas líneas del marxismo que leen la globalización dicen la comunidad se acabó y lo que nos dice el buen vivir no es posible construir mundos que se hagan responsables de su existencia y del destino de la humanidad sin comunidad entonces reaparece la comunidad este tema es bellísimo como reaparece la comunidad porque la comunidad es una comunidad de cosmogonía hace poco en un seminario que teníamos con el movimiento sin tierra el movimiento sin tierra ha llegado a esta elaboración un poco como le puede vivir el movimiento sin tierra dice no permitimos más que nos sigan hablando de educación rural educación rural es una separación de la razón que organiza el mundo entre lo rural y lo urbano para poder plantear el desarrollo en los términos de lo urbano o de las formas de lo urbano que van a apropiarse de la agricultura y acabar ciertas formas de agricultura entonces el movimiento sin tierra en Brasil y es parte de su discusión con la gente del PP los del movimiento sin tierra dicen no más educación rural educación del campo porque cualquier lugar del campo es un ecosistema y es un ecosistema de buen vivir al que le tengo que dar responsabilidad yo no puedo homogenizar lo rural de tal manera que pierdo las especificidades y las singularidades eso va a tener que ver con el punto que no desarrollé de lo universal y lo pluriverso cómo se genera lo pluriverso y cómo entonces aparece la singularidad y aparece algo muy fino que nosotros los que venimos de educación popular trabajamos cada vez más y es que para poder construir un nuevo contrato social es necesario hacernos conscientes de que somos humanamente diferentes culturalmente diversos y vivimos en sociedades desiguales y que esos tres elementos si colocamos el buen vivir en el centro nos va a permitir construir de otra manera el contrato es donde reconocemos no la igualdad humana sino humanamente diferentes no culturalmente homogéneos por la idea de multiculturalidad de la globalización no culturalmente diversos y socialmente desiguales si construimos ese triángulo desde el buen vivir nos saldría otra ecuación esa ecuación es un nuevo contrato social en esta perspectiva el cuarto elemento de la apuesta política ya habíamos dicho una nueva ética un replanteamiento del modelo económico un nuevo contrato social nos plantea que es necesario enfrentar las posiciones monoculturales unicausales y es necesario comenzar a construir la complementariedad y el relacionamiento y la explicación del mundo porque los que se comunican son mundos por eso colocaba el ejemplo de la educación del campo yo puedo vivir en una vertiente y esto tiene que ver con todo lo de ambiental que ustedes son mucho más expertos que yo pero ese micro espacio aparece conformada por una serie de características que fácilmente al pasar una montaña lo que yo me encuentro allí ambiental social y humanamente en esa integralidad es totalmente diferente entonces aquí nos aparece un cuestionamiento profundo a las narrativas únicas del mundo de la historia y de la sociedad yo siempre digo que es más tranquilo tener esa entrada porque nos lleva claramente a que no hay una única mirada del mundo yo tengo yo tengo la mía y se obedece a una serie de concepciones sin caer ni en el agnosticismo total ni tampoco que todo vale pero cuando hay que construir el mundo en el sentido del buen vivir porque el buen vivir está hecho para construir el mundo yo tengo que reconocer la diversidad y tengo que reconocer la diferencia y al construirla yo construyo mundos con otros sentidos y con otra manera de organizar por eso un poco todas las corrientes de educación popular han devenido a un proceso triple en cualquier ejercicio educativo diálogo de saberes confrontación de saberes negociación cultural para poder darle puerta que es necesario construir los mundos pero construir los mundos no desde lo monocultural y yo hago diálogo de saberes no para que todos se parezcan a mí sino para que el principio de complementariedad del buen vivir no lleve a producir proyectos más en arcoiris con múltiples colores con múltiples sabores y da cuenta de otra manera y el quinto elemento que aparece ya muy clara como consecuencia política de estas cuatro anteriores es que no es posible plantear un mundo desde el biocentrismo que no se plantee el que hay que luchar por una seguridad soberanía y autonomía alimentaria y energética desde el buen vivir cuando se asumen las consecuencias políticas me entra todo el tema de las energías pero las energías en toda la cadena alimenticia y no es solo tener alimentos en el sentido clásico no me importa de donde venga los alimentos yo me alimento no es construir desde esos ecosistemas planteados de enfrentar las posiciones monoculturales la necesidad de que no es posible un mundo que haga un replanteamiento biocéntrico si no nos replanteamos la manera de producir los alimentos y producir la energía con un nivel de consecuencias porque energía va a ser también conocimiento van a ser todos estos alimentos para cerrar lo estoy haciendo largo para cerrar que implicaciones tiene esto para el mundo de la universidad desde mi punto de vista la universidad vive hoy una profunda crisis una profunda crisis porque el modelo en el cual se fundó hace 800 años hizo agua y la están recuperando simplemente desde la titulometría y la bibliometría por ese ejercicio racional de hecho entonces tenemos la universidad se volvió un lugar de pelea de egos el que eche el mejor discurso el que se leyó el último libro el que escribió el último artículo el que le publicaron la última cosa y cada vez más la universidad termina siendo un castillo de cristal de egos adentro peleando y el mundo no se ha enterado siquiera de lo que dicen ni toman en cuenta lo que ellos están diciendo para construir el mundo porque termina siendo una discusión que no toca el mundo desde mi visión en alguno de mis libros yo tengo todo un capítulo dedicado a la crisis de la educación en la globalización pero para mí el modelo de universidad está agotado y está agotado porque cuando comienzan a emerger todas estas teorías nuevas el modelo de universidad hace agua el modelo de universidad se construyó sobre tres principios uno la docencia así surge en 1212 en 1218 Venecia París dos la universidad se desarrolla como elemento para la investigación modelo napoleónico humboldtiano 1600 1800 el tercer elemento que le aparece a la universidad es la extensión que le aparece en el modelo napoleónico pero se consolida en la universidad americana americana desde ese desde esa perspectiva hoy el gran problema lo quiero plantear también para todos y todas el gran problema es que hoy le surge en occidente un cuarto componente que no ha sabido cómo integrar y es la innovación si yo incorporo la innovación entendida como la capacidad de transformar las cosas que existen en función de ya ya el buen vivir nos diría una cosa el pensamiento puramente occidental nos diría otra entonces aparece la innovación y la innovación va a ser la transformación entonces mi punto de vista es que cuando llega la innovación la universidad se ve compelida a tener que innovarse a sí misma y al innovarse la innovación no llega para que metan la innovación en la universidad sino llega para tocar sus tres fuentes históricas entonces cuando la innovación toca la docencia se acabó la dictadura de clases se acabó el conocimiento entendido como información aparecen los sistemas del conocimiento eso sería objeto de otra conversación pero aparece trabajo trabajo inmaterial como determinante de la sociedad y yo lo que hago como maestro en cualquiera de los niveles es garantizar en el joven el niño la niña que me colocan a mí que él desarrolle las capacidades de ese trabajo inmaterial pero nuestra universidad todavía al tener un modelo de docencia que en muchas ocasiones no se ha hecho la pregunta por la pedagogía entonces le queda muy difícil hacer esos cambios hoy hablamos de geopedagogías por ejemplo en toda esa misma si yo tengo que colocar la innovación en la docencia tengo que cambiar la docencia si tengo que colocar la innovación en la investigación cambian las maneras de la investigación hoy aparece una cosa que se llama sistemas auto observantes y los sistemas auto observantes están cuestionando lo que fue la teoría crítica de investigación por eso por eso ya aparece auto etnografía auto fundada etc etc entonces la gran discusión es que a la universidad por ser de este mundo lo que pasa es que el castillo la torre de cristal en que está metida no le permite ver el mundo a veces porque cree que el mundo son los discursos que se están echando adentro unos mundos de autorreferencia en ese sentido entonces con ese planteamiento de entrada de que hay una crisis y que la crisis no se va a resolver desde afuera no va a aparecer un gran genio son las comunidades las que se tienen que sentar y en ese sentido yo veo toda la reflexión que están haciendo en ambiental ustedes escucharon algunas lecturas acá en ese sentido es como tratar de dar respuesta hoy y que es una búsqueda para todo el mundo solo que algunos reinician otros no reinician porque de todas maneras la humildad académica no es una virtud cada uno cree tener la verdad y cada uno que somos pavos reales y no juntarnos con otros y dejarnos tocar por otros que sería más este sentido del buen vivir entonces digamos cinco elementos que desde el buen vivir a esa universidad que yo planteo le viene bien para su pensar lo primero es que el buen vivir entendido como un paradigma más centrado en el biocentrismo no solo cuestiona la idea de desarrollo sino que cuestiona las versiones de desarrollo de desarrollo sostenible sustentable diciendo ustedes se han vuelto interesantes pero ustedes siguen jugando a la revalorización del capital en el mismo modelo de acumulación no están tocando las relaciones sociales que se constituyen ahí es en donde surge por ejemplo esto que hemos denominado las teorías del post desarrollo y que Arturo Escobar un colombiano que trabaja en universidades de Estados Unidos en Princeton tiene ese camino pero dos la crítica a la idea de desarrollo significa también una crítica al proyecto económico social y cultural que lo sustenta yo no puedo decir ahora estoy haciendo aquí una crítica al desarrollo y no y no cuestiono el proyecto económico político social y cultural que en alguna medida nos ha basado en la modernidad por eso como iniciado creo que en la teoría del buen vivir hay una crítica muy importante al capitalismo y a los socialismos en cuanto al intentar transformar los dualismos al tratar de enfrentar los dualismos el buen vivir no es que construye sino que está constituido en su explicación desde una visión que enfrenta la mirada antropocéntrica y androcéntrica no basta con enfrentar el antropocentrismo es un antropocentrismo que es androcéntrico que es patriarcal y que en alguna medida exige su relectura pero entonces el buen vivir se constituye también en algo que si es trabajado en su integralidad le exige a las personas que la trabajan construir otra manera de lo alternativo es decir lo alternativo está en la vida misma lo alternativo no lo construyo allá al final el futuro no es cuando salga de la universidad es decir si nosotros reorganizáramos el sentido del buen vivir tendríamos que reorganizar la manera como constituimos los proyectos por ejemplo en el mundo universitario significa que yo tengo que construir proyectos de vida yo no puedo seguir formando gente para que construya un proyecto de vida puramente económico al final cuando salga y me perdonan con un desempleo amenazándolos un desempleo con títulos es la realidad hoy en el mundo de los Estados Unidos y es parte de la crítica que se viene haciendo de este seminario en el que yo vengo al tipo de universidad como se ha constituido en este capitalismo entonces digamos el buen vivir también se manifiesta como una crítica a la manera como la izquierda también fue prisionera de un proyecto jacobino de democracia de un tipo de democracia particular y que en alguna medida ese marxismo aún siendo crítico tiene muchas de las características del eurocentrismo y entonces nos plantea la necesidad de comenzar a pensarnos nosotros desde los territorios desde la comunidad desde las autonomías en una tensión interna porque no podemos decir es que ahora nos encerramos en nuestra comunidad para dedicarnos al buen vivir otros dirán no pues es que ahora nos vamos a volver todos hippies no es una manera diferente de organizar los proyectos de vida que tiene que tocar la vida mía ya mi futuro no es allá mi futuro es aquí y yo tengo que construir mi vida mi vida relacional eso que decimos que hemos dicho durante tanto tiempo compañeros están de izquierda y cuando llegan a su casa son unos patriarcas y los principales opresores del espacio cotidiano en la casa eso tiene que ser transformado y el buen vivir dice o lo vivimos distinto o es mentira los cuentos que nos estamos echando porque claro tenemos el discurso super radical en la cabeza y nosotros somos misógenos cultivamos la patriarcalidad enfrentamos y somos los reyes del conocimiento y yo no se me arrime nadie porque yo soy el gran personaje y el que acabo de llegar con el título de tal lugar y entonces comienzo a mirar todos esos sistemas de poder son replanteados por esta manera pero eso significa releer los territorios la espacialidad y sobre todo la comunidad la manera como vamos a reinventar la comunidad en este tiempo pero cuatro frente a todo la propuesta de una universidad que homogeniza y va graduando la gente por si saben ese currículo programado nos encontramos con una propuesta epistemológica basada sobre la diferencia y la singularidad es decir esa tensión entre ser ciudadanos y ciudadanas del mundo pero hijos de la aldea implica la capacidad de darle lugar epistemológicamente a la diversidad y a la diferencia es una discusión que yo tenía en Brasil les decía claro nos presentaban los resultados y decían no miren que nosotros sí ya el proyecto del PT ha logrado darle tantos puestos en la universidad a los indígenas tanto a los afros en la discusión les dije yo cuéntenme la epistemología de los afros la epistemología de los indígenas ha entrado a la universidad han entrado los cuerpos de ellos para ser colonizados con las epistemes de ustedes entre ustedes lo que están haciendo son los nuevos colonizadores desde la aparente igualdad en la universidad usted recibió al indiacito y recibió al negrito y que se ve y ahora si se integraron pero les niego su cosmogonía les niego su episteme les niego su organización del mundo y entonces ellos van a poder terminar sacar su título si se hacen parecidos a nosotros es decir esto significa unos replanteamientos profundos ¿por qué? porque implica construir unos nuevos sistemas relacionales entre saberes y conocimientos y esos nuevos sistemas relacionales entre saberes y conocimientos nos muestra una nueva unidad del mundo esa que nos proponen y que entonces no nos podemos quedar ahora entonces que son las cuatro cositas no el mundo se ha desarrollado y lo que nos propone el buen vivir es cómo construimos la integralidad y esa integralidad en nuestros lenguajes tiene un nombre y es cómo construimos las formas de la inter y la transdisciplinaridad cómo se produce la inter y la transdisciplinaridad cómo ese mundo que es uno somos capaces de comenzar a explicarlo uno pero eso significa una ruptura profunda porque la universidad tendría que comenzar a trabajar con comunidades académicas y comunidades académicas que piensan colectivamente y no que es que yo soy el gran profesor que tengo tantos libros y yo no me junto con los otros profesores yo soy el que sepa donde va el conocimiento del mundo yo hablo tantos idiomas pero no entiende el mundo inmediato entonces este asunto de la integralidad desde la diferencia y la singularidad significa cómo le vamos a dar forma a la inter y la transdisciplinaridad en un asunto lo menciono de paso que significa con los desarrollos del conocimiento en este tiempo es que ya no estamos en un mundo de ciencias naturales ciencias sociales sino que todas las ciencias son humanas son construcciones humanas y que hay tres acercamientos a ellas por las naturales por lo social y por lo artificial es decir nos aparece un nuevo tipo de ciencia que tenemos que integrar que son las las artificiales y que si no queremos que nos pase lo que nos está pasando en educación me perdonan la expresión que nos montaron toda la tecnología como ferretería y nuestras escuelas están llenando de aparatos y no sabemos para qué y sólo para entrar a internet pero no sabemos trabajarlos con su lenguaje con su realidad con su sistema cultural y su sistema de mediaciones entonces estamos en la ola de que todos los políticos ahora en vez de hacer cemento y ladrillo regalan aparatos porque es el nuevo lugar de la construcción entonces ¿por qué? porque no tenemos la lectura de ese mundo artificial que se constituye como una nueva ciencia en la cual yo me relaciono pero es un mundo artificial de construcción de lo humano que existe por igual en saberes y conocimientos yo siempre cuento la anécdota y ahora que nos inundamos y muy a propicio para los compañeros de ambiental ahora que nos inundamos hace 4 o 5 años vino un técnico un experto en estas cosas de aguas holandés y dijo que bueno vine al país que me enseñó a mí a decirles cómo iban a solucionar los problemas y él explicó que él su doctorado y su postdoctorado lo habían hecho sobre los indígenas senúes cómo los indígenas senúes manejaban el agua del río cuando se subían y cómo aprovechaban y hacían cultivos de agua en la subida y aprovechaban el limo el abono que traían y luego en el otro periodo de tiempo y no había crisis con la subida de agua porque había un manejo de la agua en la subida y él decía yo aprendí eso acá y es muy curioso que aquí ya nadie se acuerde de eso porque se les olvidó el pasado se les olvidó la relación con ese conocimiento y aquí aparece un quinto elemento para cerrar y es que todos estos elementos del buen vivir nos plantean que estamos construyendo nuevos sistemas de socialización y de educación y cuando decimos nuevos sistemas de socialización y educación todo el planteamiento del buen vivir redefine los aprendizajes y redefine la manera como se aprende si el mundo es integral yo tengo que aprender a conocer el mundo en su integralidad y relacionarlo y si yo soy experto tengo que tener la capacidad de manejar la integralidad aún en la experticia del espacio y del nicho del conocimiento y del saber el cual yo trabajo y esto implica profundos cambios en las mallas curriculares implica profundas por tres razones uno por la transdisciplina liberal pero dos porque cuando yo tengo que cruzar como construcción humana el mundo social el mundo natural y el mundo artificial la organización del conocimiento es una organización que no es la organización simple del modelo del conocimiento que venimos trabajando en el currículo derivado de la física mecánica sino que hay que introducir elementos del modo de la ciencia hay una palabrita que es muy importante busquenla en internet tecnologías convergentes esas tecnologías convergentes hoy nos muestran que el sistema del conocimiento hoy es integrado y está siendo integrado más desde esa manera como las tecnologías están en la física cuántica en la biotecnología en los sistemas de información y comunicación y en los sistemas que nosotros denominamos sistemas del conocimiento en la sociedad porque todos ellos están en la sociedad entonces digamos que el buen vivir es una invitación a volvernos a volvernos nómadas nómadas es que salgamos de nuestros estanques seguros encontremos una relación con nuestro pasado histórico con nuestros antepasados de la yaya y reorganicemos nuestro quehacer porque creemos que otro mundo es posible creemos que otra sociedad es posible otra universidad es posible pero que es posible en nosotros mismos comenzar a construir el nuevo ser humano que le va a dar respuesta a construir mundos diferentes a los que nos legaron a nosotros y a los que nosotros le estamos legando a las nuevas generaciones muchas gracias muchas gracias un espacio muy pequeño de preguntas dos o tres máximo para comenzar muy concretas por favor entonces maestro Marco Raúl Mejía Jiménez ya lo he escuchado en la escuela de psicopedagogía tengo dos preguntas muy concretas la primera usted nos habla de las cosmogonías está la cosmogonía de los bolivianos de los peruanos y de los mayas en cuanto aparece Guatemala Guatemala y México la pregunta una usted ha indagado acerca de la cosmogonía en los muiscas y en los chichas y la segunda y última pregunta en la expresión de Robert Blanchet en epistemología se habla de la relación sujeto-objeto que fue lo que empezó el maestro sujeto-objeto y en el texto de Pierre Bourdeau el oficio del sociólogo dice el sujeto construye al objeto la expresión se puede entonces afirmar que el paradigma del buen vivir está en el sujeto o está en el objeto ¿cómo se puede construir ese buen vivir? hasta ahí va no sé si hay algún otro interrogante ok nosotros procedamos bueno lo 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 primero es yo he estado en este tiempo asesorando las sistematizaciones de educación propia en algunos grupos indígenas por ejemplo en el proyecto del CRIC hemos estado por los políticos estos con los que trabajan lo de educación propia y allí comienza a aparecer claramente una idea de buen vivir y esa idea de buen vivir está centrada sobre múltiples aspectos y ahí se están constituyendo esos elementos por eso decía que como apenas estamos en un momento inicial de construir la problemática todavía nos falta mucha investigación nos falta reconocer muchas cosas ahora el profesor nos hablaba de los mitotos y nos mostraba otros caminos por los cuales los mitotos plantean elementos y nos parece importante en el ente y otras estamos en búsqueda yo sí considero que el asunto de la relación sujeto-objeto está en un profundo replanteamiento pero el replanteamiento más profundo creo que viene de la misma física y un poco el programa ondas se llama así porque G. Simberg cuando se plantea ver la onda en una partícula encuentra que no la puede ver al mismo tiempo después van a encontrar que los positrones ocupan al mismo tiempo un mismo espacio algo que es absolutamente imposible entonces y les cuento cosas como el profesor que está escribiendo un texto de física cuántica para estos libritos pequeños que estamos nosotros trabajando le pedí específicamente unas anécdotas y él hace la siguiente anécdota él muestra cómo Einstein peleó con todos sus maestros para poder desarrollar la teoría de la relatividad y entonces Einstein peleó con todos sus maestros en el librito van a salir todos y que le ha hecho con cada uno de sus maestros pero luego Einstein a finales del 40 cuando los que ya estaban comenzando a desarrollar la física cuántica plantean una cuestión que se llama el túnel cuántico y es que hay transmisión de energía sin encontrarse los cuerpos de una forma muy simple Einstein dice eso no puede ser cierto en física eso no puede existir lo que ustedes están planteando es una fantasmagoría ¿ven? Einstein estamos hablando de la teoría relativista a la cuántica él él no puede comprender algunos de los elementos que se comenzaban a desarrollar y que va a ser parte de toda la teoría cuántica y que va a ser la energía recuerden que cuando hablamos de energía estamos hablando de formas de materia menores que el átomo contrario a lo que nos enseñaron a nosotros que es la forma menor de la energía que el átomo entonces digamos que esta relación es sujeto que se está moviendo mucho yo en ese momento estoy terminando un escrito para sistematización para fundar la sistematización como una forma de investigar las prácticas y planteo un poco que Occidente ha tenido cinco maneras de acercarse a la realidad porque es que la investigación no es la realidad la investigación es una forma de acercarse a la realidad la primera forma es la teórica la que se desarrolló en Grecia y se desarrolla a lo largo del medioevo hasta llegar aún a la filosofía la segunda la experimental el mundo experimental es una forma de acercarse a la realidad lo experimental no es la realidad tres las disciplinas acercarse desde las disciplinas cuatro hay un acercamiento a la realidad que llega que cuestiona la manera como se hizo ese método único y son lo que llamamos todos los sistemas de las teorías de la acción humana donde está la etnografía la investigación de la acción participante la teoría fundada pero luego aparece cuando socialmente se dice no es que la única opresión no es la de clase y la constituida por opresión económica y política sino que hay opresión racial hay opresión de género hay opresión por ser homosexual hay opresiones de edad hay opresiones epistémicas en el sentido que hablamos ahora hay opresiones lingüísticas entonces aparece un elemento y es que eso que se llama investigación la narrativa de las investigaciones es diferente dependiendo de a quien vive no es la misma la narrativa de una mujer blanca universitaria que la narrativa de una mujer negra pobre y que vive en un barrio popular solo que algunos han universalizado que las mujeres entonces esto es un machiste lo que existen son sujetos de opresión que construyen sus narrativas y construyen sus cosmogonías hoy hay un movimiento bellísimo a los que les gusta la investigación los invito busquen coappers es como todo el movimiento homosexual en el mundo del norte ha generado toda una manera de entender la medicina distinta porque claro como durante mucho tiempo se dijo que ser homosexual era un problema de estar enfermo y era una patología y me mandaban al psicólogo y me mandaban al médico eso terminó medicalizado y terminó con un super discurso médico y cuando se dieron cuenta que había toda una cosmovisión opresiva de homosexuales por vía de esto la gente coackers dijo no más a mi no me investiguen así investiguenme en la singularidad de mi opción sexual y de mi orientación sexual pero no me metan en bultos grandes que dicen homosexuales no la forma de la homosexualidad toma entonces miren que va apareciendo una cosa bien interesante y es el sujeto de opresión construye relatos diferentes entonces se cuestiona también entonces aparecen los sistemas auto observantes que no es solo esa diferenciación de bordilla que el sujeto produce no es ya una auto observación que produce de otra manera entonces nosotros en sistematización lo que estamos diciendo ahora es que hay una forma de investigar las prácticas la cenicienta de occidente ¿cuál es la cenicienta de occidente? la práctica ah los que saben son los intelectuales los trabajos los que escriben libros los que hacen prácticas ¿no? usted ve la división entre el sociólogo y la trabajadora social o este el ingeniero de sistemas y el tecnólogo de sistemas y además se reproducen los modelos entonces aparece una separación entre el teórico y el práctico y entonces nosotros un poco de la sistematización decimos la práctica también si yo miro desde la práctica es una manera de entender la realidad por eso es tan importante la sistematización hecha por maestros y maestras porque van a mostrar la singularidad de su práctica y la manera como se está creando el mundo en su práctica más allá de los discursos que nos venden como universales yo siempre lo digo un poco en ton de broma pero el pobre maestro y la pobre maestra que sale de la universidad llega 40, 50 muchachitos y dice 5 años estudiando a Don Piaget y ahora ¿qué va a hacer Don Piaget con estos 50 porque esa práctica tiene otra manera de entender muchas gracias